El físico que más me mola de todo el campeonato es el de Ferran, o sea, es que yo no sé por qué no se habla tanto de este chaval, yo no sé si es porque la gente no le conoce, no sé, pero es que es un puto fisicazo, tíos, es un fisicazo. De todas formas, vamos a ver si ha subido algo, me suena que sí, me suena que sí, pero bueno, vamos a ver si se ha subido algo. Tenemos vídeo, mi gente, tenemos videíto del chaval que se va a cargar a Josema, vamos allá. ¡Qué barbaridad, chavales! ¡Qué barbaridad de físico, tíos! O sea, esto, esto, esto es puro classic, esto es puro classic, chavales. ¿Es el mejor classic español? No. Actualmente lo es Germán, por méritos, por títulos que ha ganado, y Ferran va a debutar como classic este año. Viene de men's physique, ¿vale? Porque tengo ganas de ver este físico, y de verdad, o sea, yo no sé por qué coño no se habla de este chaval. Pero fijaros que X, qué buenos dorsales, muy, pero que muy buenos brazos, muy buenos brazos, de verdad, o sea, aquí hay un potencial tremendo de sacar unos pepinos de brazos a algo plazo. El pectoral ultra separado, los cerratos marcadísimos, unas piernas con un bombeo interesante, ¿vale? Que sí, que aún queda, ya lo sabemos, pero hay que tener en cuenta que es su primer año entrenando como classic. Entonces, ojito, ojito con esto porque el potencial que tiene Ferran a largo plazo es desmesurado. ¡Uf! Muy buenas marcas en las piernas, ¿eh? Fijaros cómo se raya el cuádriceps. Y femoral muy bueno, ¿eh? ¿Qué cuánto mide? Creo que mide 1.76, si no recuerdo mal. 1.76. ¡Guau! ¡Ah, brutal, tío! Muy bueno, ¿eh? Vaya pierna tiene, chaval. A ver, las piernas. Vale. De momento, obviamente, que aún queda, aún queda. Pero si logra marcar los sartorios y la pierna en general, ojito, ¿eh? Ojito. Muy classic, de verdad, ¿eh? Muy classic. Bueno, chicos. Buenos días a todos. Bienvenidos. Buenos días, Ferran. De descarga. Y nada, ya hemos hecho el cardio. Os voy a enseñar también la suplementación precardio que tomo actualmente. Y son, tenemos por aquí, dos cápsulas de Exit Ultra y, a ver, como se le caiga, cuatro cápsulas de L-Carbicina que son... Ahí está, encima, compañero de Procis. Como tiene que ser, chavales. Código SILA 10% en Procis. Si queréis alguna de esta suplementación, también si queréis, apoyad a Ferran con su propio código. Efectivamente, a dos gramos, ¿vale? Así que nada, me he tomado esto, he hecho ya el cardio, también he hecho el post impertinente. Y tenemos ahora por aquí el desayuno, que os lo voy a enseñar, respecto a lo que he dicho de la dieta normal. Es lo mismo, solo que bajamos cantidades. Vaya cara lleva, ¿eh? Y nada, tema agua. Mantenemos lo mismo, lo que he estado viendo hasta ahora, que son cinco litros de agua. Y eso sí, la sal, la doblamos al doble, que pase de tres gramos por comida a seis gramos que voy a tomar actualmente. Que la verdad que... Que qué armonía de físico, sí, sí, ¿eh? O sea, tiene muy buena pinta, macho, Henry. Tiene muy, pero que es muy buena. Hay que ver la condición, pero tiene pinta de que va a salir seco. Se hace un poquito pesado, pero bueno. 75 gramos de harina de avena, sabor palomita caramelizada y sabor brownie, que lo que hago es combinarlo para que dé un toque súper, súper bueno. Qué bueno. Un huevo entero y 400 mililitros de claras de huevo. Y como habéis visto ya en otros vídeos, ¿cómo lo hago? Pues estas claras al micro, luego lo junto con la avena, le echo agua y queda tal que... Que lo que te gusta es lo sana que tiene la piel. Sí, la verdad que no se ve una piel que esté jodida, ¿no? Porque hay muchos culturistas que tienen una piel bastante fea y que, bueno, también depende de cada físico, ¿no? Está el hándicap de que genéticamente tu físico no responda bien a la química o que sea muy sensible, sobre todo lo que es la piel. Y te salga un montón de acné. Y Ferran, en este caso, de momento se le ve muy bien, tío. O sea, bueno. Y luego también está la cosa de que abuses o no abuses. Y yo tengo entendido que Ferran es bastante cauteloso con el tema de la química. Así que, pues eso, tío. Un tío que se ve que hace las cosas bien. Y lo he dicho, gente. Nos vamos ahora al súper y os enseño la comprita. Venga, va. ¿Al mercadona, ha dicho? Como veis, estamos ya en el supermercado. Vamos a superar la carguita, ¿no? A ver y tal. Hamburguesita de ternera. Yo salmón. Buah. Tengo unas ganas. Uy, Sarita, ¿eh? Uy, Sarita. Qué carita de chubi te veo, ¿eh? Veo que Ferran lo está pasando un poco mal, ¿eh? Y fíjate cómo está ella. Está para estirar a la del moflete. Dale. O sea, me parece ser que le está quitando la comida a Ferran la Sara, ¿eh? No, hombre. La estará pasando jodido seguramente. Lo que pasa que en Worldless no se llega a ese punto de inanición que se llega en Clásic. Además de que en Worldless, si vas muy, muy trillada, penalizan. Así que, bueno, seguramente vaya espectacular y que también tiene que ver mucho la genética. Hay gente que incluso definiendo ni pasa hambre y lo mismo estamos ante uno de esos casos. Y ya está. Pero, joder, tiene que ser curioso, ¿eh? Hamburguesita de ternera. Hacer una preparación en pareja. Salmón. Buah. Tengo unas ganas terribles. Es que, fíjate, está el chaval aquí comentándole toda la comida, lo feliz que está. Y la otra que va sobrada, ¿eh? La ternera. Yo salmón. Fíjate. Buah. Tengo unas ganas terribles. Está jodido, Ferran, ¿eh? Una. Y textura y demás son top. Yo llevo toda la vida cargando con esta. Y la verdad... Sí, sí, ¿eh? Respetos totales para Ferran, tío. O sea, últimamente no se vea mucho clásico, ¿eh? Con este tipo de cara. O sea, lo está pasando putas. Pero es que también está con Jopis. Y Jopis es un tipo que se caracteriza por también ir trillado. A pesar de que no sea un tipo que tenga el prototipo de cuerpo de Open que se busca actualmente. Aún pues tiene que seguir dándole cañas a espalda. Él lo sabe ya. Yo no soy nadie para ir diciendo lo que tiene que hacer. Pero es una cosa objetiva. Es un tipo que, a pesar de que su cuerpo no lo acompañe, creo que trata de tener control sobre otras cosas. Porque sobre la genética no puedes hacer mucho. Pero sobre lo que comes, lo que dejas de comer, eso está en tus manos. Y Jopis, en ese sentido, vamos, es clínico. Es un cirujano. Son súper, súper top. Joder, chaval. Madre mía. Además... Mira. ¿Sabes? Esto se ha tirado. El de... Hostia. Creo que se las has cogido. ¿Qué haces, tío? A ver. Sara has cogido este doleo. Buah. Yo creo que vendré... Sí, sí. Pues la Sara no está pasando. Abre. Jajajaja. ¿No? ¿Te has tirado el doleo puede ser? Obviamente. Mira, el doleo. Buah. Yo creo que vendré otro día. Porque ahora no quiero verlo ni en casa. Quiero estar pendiente de... Esto. Y poco más. Están en un parque de bolas ahora mismo. Vamos a poner más importante. De la descarga. Vale. Al final, vamos a pillar... Yo creo que cuatro, ¿eh? Pío, ¿eh? No, pues sí. Joder. No sé. Vamos a pillar unos 30 litros aproximadamente. 30 litros, tío. Y ya está. Es azúcar, ¿vale? Lo necesitamos de cara al bombeo para meter un poquito más de azúcar y líquidos para que no falten. Y esto, vamos. No puede faltar. Bueno, gente. Estamos ya en casa. Joder. La verdad que transmite muy buenas vibras, ¿eh? O sea, está muy sonriente. A pesar de estar pasándolo mal, mantiene una sonrisa porque, joder. Es complicado lo que hace. La verdad que no vemos a culturistas que en esta etapa de la competición estan que ni te vocalizan. Bueno, de hecho, fijaros en los vídeos de Pradels, ¿no? Que el chaval estaba tú casi para la tumba, ¿no? Y, bueno, pues él está haciendo el esfuerzo, aunque sea también para el vídeo de YouTube, de mostrar su mejor cara y, bueno, eso también se agradece. Así que sí. Un tío, vamos. Estoy súper, súper reventado. Menos mal que hemos ido a hacer la compra hoy que al final de descarga porque si no, vamos, luego no hubiera podido con mi vida. Y nada, tenemos la comida pre-entrenamiento. Bajamos de 100 a 75 gramos de Corflex con la casina que utilizo, que en este caso es esta de Procis, que con el código Ferraño, si tenéis un 10% de descuento. Esta en este caso es de Sabores Péculos. A mí, la verdad que es de las que más me mola. Y mira, con agua, lo dejo sin remo con los cinco minutitos y queda espectacular. Me como esto y me voy directo a enterar. Espalda, vida. Habrá que probarla, chavales. Y mira qué me ha llevado por aquí. Es el Posing Trunks de... El bañador de bikini, chavales. Competición, ¡buah! Esto ya se pone calentito, ¿eh? Esto ya mola, mola. Significa que estamos ya a días, a seis, como ven. ¿Veis que el culo de Ferran encaje bien en bikini o no? ¿O está powerless? ¿Qué decís? Hijo de la verdad que darle gracias a Paola. ¿Qué máquina voy a hacer ahora? ¿Qué es el arte de pulover? ¿Qué habéis visto? Joder, mira, la máquina está de pulover. No sé a vosotros, pero no me funciona. La última que probé fue la de Hammer. La de Hammer Strength. Y bueno, no me fue mal. Creo que cogí algo de bombeo. Pero me genera bastante molestias en el hombro izquierdo. O sea, yo no sé, pero prefiero mil veces un pulover en polea que una máquina de esas, ¿eh? O sea, es que no sé. No me cuadra, de verdad. No me cuadra. Pero bueno, habrá gente que le irá bien. A él, pues ya veis que le va de puta madre. Y en ese sentido me da un poco de envidia. Porque tiene pinta de que es una máquina que si la aprovechas bien, puedes sacarle mucho partido. Y de hecho, Dorian Yates se reventaba con esta máquina. Necesitamos los que investigáis. Y nada, primero de todo, antes de empezar con la máquina de pulver, vamos a calentar un poquito. ¡Cabrón, Matic! También, el tipo de entrenamiento que vamos a hacer hoy es el mismo entrenamiento que he estado haciendo hasta ahora. Solamente que vamos a quitar tanto Remo con Barranilla que tengo, como Ragpull. Porque al final lo que no queremos es llevar la CK, que es un marcador inflamatorio. Tipos de muestras analíticas. Que nos permita no cargar el día de carga o, digamos, inflamar demasiado que luego no nos permita cargar. ¡Hostia, eh! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno, chaval! Esto no lo sabía, ¿eh? ¡Ojito, eh! ¡Coger apuntes, tío! ¡Coger la libreta! Y coger apuntes para quien se vaya a preparar. Que yo también me voy a preparar dentro de muy poco. Y ¡Ojito, eh! ¡Hay que coger nota! Entonces, no es que bajemos el peso, que sí un poco, pero quitamos sobre todo los tipos de más intensidad, que sean más demandantes. Día de costas. Bien estricto, ¿eh? Y manteniendo la excéntrica, macho. Nada, además va muy fluida la máquina, ¿eh? Ojalá tener una de esas en tu gym. Pues mira, pídeselo por reyes, a ver si te llega. Que de aquí a diciembre algo se pueda ahorrar. Jaloncito. Hostia, ¿eh? Ahí veo bastantes placas. Está fuerte el chaval. ¡God damn! Ya ves. ¡Vaya espalda, eh! Fijaros en esa densidad. ¡Madre mía! Fijaros en ese infraspinoso, ¿eh? ¿Cómo se mueve? Para adelante, para atrás. Para adelante, para atrás. Y cómo inserta ahí el redondo, ¿eh? Muy buena espalda, macho. Y sí, sí, entrena muy bien. Controlando. Buen tiempo bajo tensión. Muy buena técnica. Ahora lo vemos. Ahora vemos la foto de Benjure. A ver qué dice. Yo lo digo. Es que de verdad, que de verdad la gente no se duerma con Josema, ¿vale? Que no se duerman con Josema. Que hay más físicos. Y en concreto hostal de este chaval. Es una línea muy diferente a la que la de Josema. Porque Josema viene de culturismo. Y este chaval ha estado perfilando más su físico a Clásico. Y a mí, la línea de Ferran me gusta más que la de Josema. Es que es lo que hay. Y es lo que más representa a Clásico actualmente. Entonces, ojito. Ojito. Que Josema va a ir muy trillado. Sí. Pero la condición no lo es todo. Las formas, la presentación, también juega un papel muy importante en Clásico. Así que, bueno. También hay que ver cómo lo hace Ferran. Porque viene de Men's Physique. Las poses de Men's Physique son tres contadas. Y, claro. También se habrá tenido que amoldar. Y haber tenido que practicar muchísimo el posing para afilarlo, ¿no? Y destacar. Entonces, si Ferran es capaz de mostrarse muy bien. Salir como tiene que salir. Que también va a ser complicado. Porque, repito. Solo hay, no sé si... 15 horas de carga. O ni eso, creo. Creo que ni eso. Entonces, bueno. Sí, un poquito más. Un poquito más. En torno a 18 horas de carga. Hasta la competición. Y yo no sé si eso será suficiente. Tanto para él como para todos. Aunque, bueno. Si su cuerpo responde de puta madre y se le ve al tío pleno, lleno y como tiene que salir. Ojito, ¿eh? Ojito. Ojito, ojito. Y piernas más bonitas las de Ferran que las de Josema. Para mí, ¿eh? Para mi gusto. ¿Vas a dar el directo a la competición? ¿Qué va, tío? Voy a ir presencialmente. O sea, iré para allá y no lo daré. Josema se va a comer una mierda. Le va a pasar lo mismo que a Kim en Men's. Demasiado grande. Veremos, tío. Es precipitado decir que se va a comer una mierda. Puedo hacerlo bien, pero tampoco demasiado bien, ¿vale? Porque es lo que hay. Quien sí que espero es de Germán. Del resto, pues veremos. Porque son todos muy principiantes. No tienen tanto rodaje como Germán. Haz zoom para verlos de cerca en el blog. Tú tranquilo, tú tranquilo. Que vamos a ir con este bicharraco. Que nos dedicamos a esto. Así que no te preocupes. Haré buen zoom. A calidad 4-6K. Tranquilitos. Que os traeré contenido de calidad. Madre mía. Qué caparazón, chaval. Vale, chicos. Ya hemos ido a entrenar. Duchados. Todo correcto. Joder, vaya platito, ¿eh? Qué buena pinta tiene, macho. Parece que son papas. Y algo de pollo, puede ser. Y nada, tenemos por aquí la comida post entrenamiento. 300 gramos de patata. Y 250 gramos de pollo. Ya ves. Con 6 gramos de sal. Que eso se repite en todas las comidas. Como puede ser por ahí. Hace un poquito de montaña y todo. Nos vemos luego en la siguiente comida. Se viene fuerte, ¿vale? Tachan, tachan, tachan. A ver. Mirad esto. Qué pedazo de brownie helado que he hecho. Pintaza. Aquí no puedes ver. Mucha madre de esto. Vamos. Un super helado de esos del mercado, ¿verdad? Joder, eh, macho. Esto de ser culturista no está nada mal. Joder, vaya platito se hace, tío. Qué buena pinta. Me dan ganas de dar un cabezazo a la pantalla. Son 50 gramos de harina. 40 gramos, en este caso, de harina de bien a sol. Pero harina de chocolate. Con 10 gramos de tortas de arroz. Y 10 gramos de crema de almiendas. Pero bueno, para que no sea un poquito más lenta. Que ya os digo yo. Bueno, espera, espera, espera. Totalmente de acuerdo. No es teletienda ni nada, ¿vale? Pero de verdad, esa crema que está cobriendo es una locura. O sea, esto de aquí, ¿vale? Apuntarlo para quien esté comprando en Procis y apoyándome. En la próxima compra que hagáis, ¿vale? Probadle. O sea, darle una oportunidad. Esto es una locura. Es una locura, ¿eh? ¡Guau! Además es que ya está, está casi vacío tú. Fíjate. Nada, tendré que reponer, ¿eh? Pero está muy, pero que muy bueno, ¿eh? De esos productos de Procis que, sinceramente, siempre metería mi cesta todos los meses. Hay alguno que no me convence, pero ese en concreto, muy bueno. Y bueno, sabemos que se hace un poquito más. Bajamos a la mitad del hidrato, porque además tengo 100 gramos. Y bajamos a 50, porque ya os digo que... Como diría Urs German Almonds. Esos cabrones me hicieron súper extrema. Fina, fina, fina. Y que luego de cara a cargar, no tenga ningún problema. Y vaya todo genial. Joder, bastante variada, ¿eh? La comida, la verdad. Bastante variedad. Mete verduritas. La sazona bien el tío. Es que cada dieta, macho... Que joder, que es arroz con pollo, arroz con pollo, arroz con merluza, arroz con no sé qué. Es como joder. Y mola, tío. Mola que haya bastante variedad en la dieta y que se lo ocurre, ¿no? O sea, al final también hay que ser listo. Tienes que tratar de hacer que la dieta sea lo más llevadera posible para que puedas alcanzar el objetivo. Si te pones todo de una forma tan monótona, pues es que al final revientas. Y si le das un poco de explosión de sabor al paladar y tal, pues creo que se hace más llevadero. En ese sentido, muy bien. Ya sabéis. Si quieres arroz con... Tienes que comerla con... Vamos, yo de hecho en las dietas que hago a mis clientes suelo meter bastante variedad. Mínimo para la dieta que, por ejemplo, hago de cara a dos semanas o a una semana, ¿vale? Pues que tengas tres platos diferentes que puedas ir alternando a lo largo de la semana. Tanto para la hora de comer, como para la cena, como para la merienda, el pre-entreno, el post-entreno... Que puedas jugar, porque si tienes esa misma dieta, un plato en cada comida durante los 7 días de la semana, acabas que dejas la dieta al día siguiente. Pero si metes 3, 4 platos de variedad, ya te digo yo que el objetivo lo alcanzas. Entonces, pues eso, yo recomiendo que siempre haya variedad en vuestros platos y que, joder, que sea divertido, ¿no? Que es que si no, para eso ya te digo yo que no logras nada. 5 mililitros de aceite de oliva. Super motivado de que sea ya el viernes, sábado, domingo, bueno, que ya estemos en el monte. ¿Para qué comer eso sí? Lo mismo que un kilo de fresas, ¿no? Joder, macho, no lo digas tan alto que viene Jim Roca y me pega un palo, tío. ...de competir, de ver más ahí y demás. Así que nada, gente, suscribiros, dadle un like, si os ha gustado contenido como este. Nada, muy bueno, tío. ...con más, ¿vale? Espero que me voy a traeros otro vídeo dentro de lo que pueda. Al final, pensando que estoy cansado, las energías son bastante limitadas y cuesta grabar un poquito más. Nada más que suficiente, cabrón. O sea, ya estás haciendo bastante que nos hayas traído un vídeo, joder, en este estado, ¿no? Sin un filmmaker ni nada. Así que, enhorabuena, mi like y mi comentario. Por cierto, chavales, los que estéis aquí, todos los que estéis aquí, ¿eh? Suscribiros al canal de Ferran, cojones. Suscribiros, ¿vale? Yo dejo mi comentario y si incluso vosotros también podéis apoyar los que estéis ahí en YouTube y los que estéis en Twitch. Quiero que vayáis ahora mismo al canal de Ferran y dejéis un comentario, por favor. Vamos a darle un poco de apoyo al culturismo español y a gente que esté comenzando, que seguramente puedan reventar en los próximos años. Comentar y suscribirme, obviamente. Vamos a ver el físico al 100%. Hasta para salir en mí se otra vez ahora para la cinturita, ¿eh? Buah. Eso es. Vale. Tío mío, tío. ¿Cómo se le queda esto, eh? Acuérdate, autor ahí. Abra un poco más los brazos. Vale. Piernas, 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 piernas. Vale. Vale, perfil izquierdo. Lleva el hombro para allí, para allí, para allí. Eso es. Aprieta glúteo y mira la frente. Qué bueno, chaval. Qué redondees, ¿eh? Brutal. Vale. Enfrento. Vale. Vale. Ahí, espalda y contrae mi glúteo. Boom. Buah. Ya ves. Vale. En otro perfil. Vale. El hombro para allá. Lleva lo lejos, lejos, lejos y aprieta glúteo. Y mira la frente. Vaya pecho tiene, ¿eh? Brutal. Vale. Vaya pectoral, tío. Buah. Qué caja torácica, chavales. Perfecto. Ahí. Vale. Eso. Es que mirad esto, tío. Vaya brazos, ¿eh? Repito. Su primer año como classic. Su primer año como classic, ¿eh? O sea, es que... Madre mía. Le preguntaré, porque no sé si está cerca del límite de peso. No lo sé. Habrá que ver también cómo se queda después de escurrirse tanto en estos días. Pero luego le hablaré para preguntar si está cerca del peso o aún le queda. Pero independientemente de que estés cerca o no, al final, pensad que así como se le ve, no es músculo al 100%. Hay agua, hay retención. Entonces, con el paso de los años, el físico, o sea, madura. Va cogiendo músculo, por así decirlo. Bueno, por así decirlo, no. Es lo que hay, ¿no? Y esos pequeños huequitos se van rellenando. Y aunque creáis que no, marca mucha diferencia, ¿eh? O sea, uno o dos kilos en un físico, en conjunto, se nota muchísimo. Entonces, ojito. Ojito, pero yo, la verdad que... Para mí pinta bien esto, ¿eh? Sí, estaré en la Ben Wader, tío. Estaré en la Top Tank Classic, Ben Wader y California. Estaré en las tres. Eso es. Brutal glúteo. Vale. Perfecto. Buen femoral, ¿eh? Vale. Eso es. Joder, chavales. Qué detalle, ¿eh? Alucinas. Ahí. Glúteo, glúteo. Un poco más. Un poco más. Ahí. Ahí. Un poco más. Eso es. Vale. Y baja con dos. Ahí. ¡Buf! ¿Cómo ha marcado la diferencia, eh? ¿Cómo ha marcado la diferencia al bajar los hombros, chavales? Bueno, es lo que hace Cebu. La espalda de Cebu mutó de un año a otro por este simple detalle. Y aparte de que metió más masa muscular, ¿no? Pero qué cambio, ¿eh? Un glúteo, un glúteo. Un poco más. Un poco más. Ahí. Ahí. Un poco más. Eso es. Vale. Y baja con dos. ¡Pam! Brutal. Joder, chaval. Brutal. Vale. ¿Te has fijado en el último vídeo los pliegues que tiene la espalda? Sí, me he fijado. Pero es que tampoco puedo decir que hay esos pliegues cuando está aún en descarga. Quedan dos días por delante o tres. No, tres días por delante porque hasta el domingo, hasta el sábado no se pesan. Entonces creo que es un poco pretencioso, ¿no? Decir, ah, tiene pliegues en la espalda. Si yo, pues, el domingo por la mañana le veo con esos pliegues, pues yo así diría, hostia, esto aquí ha sido un problema. Pero no se puede comentar ese tipo de cosas, pero tampoco es exagerado, por así decirlo. Y que, bueno, pues que está en el estado en el que está, ¿no? Eso es. ¿Handome ni pierna? Le falta bastante para estar de altura de Josema. Y vacío hoy. Yo no voy a decir nada, tío. Hasta que no lo vea, no puedo juzgar. Quiero verles a los dos en la tarima. Vale. Y la puse clásica. Pierna, 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 pierna. ¡Buf! Eso, eso. Hay muy pocos clásics con esta redondez en España, ¿eh? Decirme qué clásics tiene este tipo de redondez. ¿Kim Angel? Sí, Kim Angel. Perfectamente. Pero entre él, Germán, pero es que fuera de ahí, no hay más, no hay más. Porque es que Tabet, lo siento, pero Tabet está muy lejos de tener este. Este tipo de redondez, no es una línea obviamente diferente, pero no tiene esta... Bueno, John Duque, es verdad. John Duque. John Duque. Y por cierto, también, joder, Jonathan. Jonathan Moreno. Sí, es verdad que hay gentecilla, ¿eh? O sea, está empezando a salir gente. Y no hay mal nivel, en verdad. No hay mal nivel, perdonad. Es verdad. Pero sí que es verdad que Jorge, también en ese sentido, no tiene la redondez de estos cuatro que acabamos de mencionar. Así que, ojito, ojito con él. Las piernas no están muy abiertas. Bueno, están bien. Están bien. Siga mejor, podría cerrarlas un poquito más. Pero yo creo que le favorecen. Le favorecen, ¿eh? No las veo tan abiertas. Las veo bastante bien. Aguanta, aguanta. Guau. De cómic, ¿eh? Que parece que tengas... Parece que esté en puesta a punto y todo ya. Sí, tío. Parece que hayas hecho una puesta a punto. Es una luna. Parece que estás en puesta a punto. Guau, le he preparado muy bien. Puso un muñeco. Ya ves. Está modo muñeco, ¿eh? Se te ha hecho un muñeco. Se ha poseo flipas, ¿eh? Ah, es potente. Brutal. Esa vez no me está aquí. O sea, que hace que el torso se vea pequeño, dices. Bueno. A ver, vamos a revisar otra vez la pose. Sí, yo la veo bien. O sea, a lo mejor podría cerrar un pelín las piernas. Pero claro. Luego, lo mismo, si cierras un poco las piernas, no se te ven tan grandes como tal, ¿no? Entonces, es un juego un poco delicado el tema del pose. De cómic, ¿eh? Que parece que tengas... Parece que estén puesta a punto y todo ya. Sí, tío. Parece que hayas hecho una... Sí, lo vi, Sergio, tío. Que ganó el overall. Buen físico, ¿eh? Y va trillado. Muy buena condición. En fin. Pues ahí tenéis. Ferran Miñana, chavales. Gracias. 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 Gracias.